En el arco Morata va Navicelli, a ver, la orden de cuello, ahí va, Navicelli, afuera, afuera el remate de Navicelli, desviado el remate de Navicelli, Ginaldo, gol, gol de Belgrano. Abrió la derecha, Ginaldo, fue el otro palo de Leguizamón, 1 a 0 Belgrano. Va Vergara, palo, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo el remate de Vergara, 1 a 0 arriba Belgrano. Va Martins en el arco Leguizamón, segundo penal para Belgrano, va Martins, gol, gol de Belgrano. 2 a 0 arriba Belgrano. La tiró, cruzada, Martins, Leguizamón fue el otro palo, 2 a 0 para Belgrano. Tercer penal para 9, va Núñez, gol, gol de 9 de julio. No te adelantes, le dice cuello. Le va a pegar Nardone, va, Nardone, gol, golazo, golazo ahí en la ratonera. Gol de Belgrano. Morata en el arco, va Justosi, Justosi, gol, golazo, 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 golazo. Gol de 9 de julio. 9 de julio sigue vivo. Morata, Morata, Morata. El arquero, Leguizamón, Leguizamón. Atajó Leguizamón y en el palo. La tocó Leguizamón, pegó en el palo. Hay vida para 9 de julio. Gol de 9 de julio. Gol de 9 de julio. Es Brassini. Es Brassini. Gol de 9 de julio, Brassini va a patear ahora Belgrano. Va Ciabati. Ciabati. El arquero, el arquero, el arquero. Atajó Leguizamón. Atajó Leguizamón. Atajó Leguizamón, atajó Leguizamón, atajó Leguizamón. Atajó Leguizamón. 1 y 1. Atajó Leguizamón, terrible. Lo tuvo dos veces para ganarlo Belgrano y no lo ganó. Sigue vivo, 9 de julio. Atajó Leguizamón. Va a patear Leguizamón. 1 y 1 en los penales ahora. Va a patear Leguizamón. Va a acomodarla nuevamente Leguizamón. No apto para cardíacos. Va Leguizamón. Gol. Gol de 9 de julio. Gol de 9 de julio. Y la presión es de Belgrano. Va a Abregó. Abregó. Gol. Gol de Belgrano. Va Tarnavaza, Tarnavaza, Tarnavaza. Gol. Gol de 9 de julio. Va Horacio. A ver. Se adelanta. Horacio. Afuera, 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 afuera. Afuera, afuera, afuera. La tiró por arriba. Señoras y señores. Señoras y señores. 9 de julio. 9 de julio es campeón. 9 de julio es campeón. 9 de julio es campeón. ¡Gol de 9 de julio es campeón!